Primero y principal agradecer a Montironi por hacer posible esto. Gracias por todo, la caravana, un lujo, de allá está acá. ¡Vamos, Talleres! ¡Vamos, Montironi! Ser parte de todo esto, la verdad que es una experiencia inolvidable. Recorrimos todo el predio, quedé muy encantada con todo. ¡Vamos, Montironi! ¡Vamos a la caravana! Toda la experiencia que hemos vivido ha sido increíble. Hemos vivido muchos años al lado del club, realmente disfrutar de estos momentos, ingresar a la cancha, ver el calentamiento con los jugadores. Es increíble poder estar viviendo esto. Muchísimas gracias.